Nicaragua podría estar dentro de los países a quienes Estados Unidos les permitiría que sus ciudadanos viajen a territorio norteamericano sin necesidad de estar vacunados contra la COVID-19. La información fue divulgada por un funcionario de Washington citado bajo anonimato por Infobae. Aunque no se precisa cuáles son los países, preliminarmente se habla de 50 naciones donde hay una tasa total de vacunación inferior al 10% entre los que se destacan la mayoría de países africanos, Nicaragua, Haití, Afganistán, Siria o Irak. Quienes lleguen de esos países y pretendan quedarse en Estados Unidos más de 60 días deberán comprometerse a vacunarse en el país norteamericano con excepciones muy limitadas, recalcó la Casa Blanca. Estados Unidos anunció el lunes las directrices que marcarán su apertura de fronteras aéreas a los viajeros vacunados contra el COVID-19 a partir del próximo 8 de noviembre. Marcos Medina, Noticias 12.